La crítica situación del sistema de salud de Venezuela ha hecha por tierra la obligación constitucional de garantizar la atención médica a todos los ciudadanos. Ricardo Quintana está en la sala de satélites. Ricardo, ¿hasta dónde afecta al ciudadano común esta crisis? Pues Alfredo, imagínate una larga lista de espera para ver al médico. Después, el déficit de casi todo lo que hace falta para curar. Así anda la atención médica en Venezuela. Unos 50 mil venezolanos esperan por el turno médico para ser atendidos en los principales hospitales del país, según la Federación Médica Nacional. Para su presidente, doctor Douglas León, el gobierno está violando el derecho a la salud consagrado en la Constitución. Eso tiene que garantizarlo precisamente el gobierno y es el garante de que la Constitución se cumpla. Pero resulta que son los primeros que no la cumplen, no dotan los hospitales como debe ser. A pesar de los grandes recursos que ingresan al país producto de la venta del petróleo, la escasez de medicinas y equipos médicos quirúrgicos ponen en peligro la vida de pacientes que padecen enfermedades curables. Crítica a nivel hospitalario. La mayoría de las instituciones sanitarias se encuentran en este momento con déficit de diferentes tipos. A esto hay que sumar el creciente número de médicos que se marchan del país a ejercer en otras latitudes. Se dice que unos 15 mil han emigrado en los últimos 10 años. No hay las medidas necesarias para que estas personas puedan trabajar bien, no hay seguridad de trabajo, no hay pagos suficientes para los médicos, para las enfermeras ni para el personal de salud en general. La escasez en Venezuela también abarca a otros sectores. Por ejemplo, estas imágenes fueron tomadas a las 7 de la mañana de un día cualquiera. Por pollo y harina, hay pollo y harina. Los consumidores caen en avalancha sobre este supermercado. La lucha por los primeros puestos en la cola, porque no hay para todos. Mientras tanto, el gobierno del presidente Nicolás Maduro hace malabares para enderezar la economía nacional. El gobernante ha convocado al economista y excombatiente cubano Orlando Borrego para que dicte conferencias sobre la construcción de una economía mixta. Borrego trabajó en la década de los años 60 bajo las órdenes del comandante Ernesto Guevara y fue fiscal de los tribunales de la cabaña. Una instancia que dictó pena de muerte para cientos de opositores al naciente régimen sin el debido proceso. Entre tanto, se hace cada vez más difícil viajar en Venezuela. Esta gráfica, por ejemplo, que publica el diario El Universal, ilustra el porcentaje de reducción de asientos de las aerolíneas internacionales. La empresa Tiara Air de Aruba redujo su capacidad en 93%, la estadounidense American Airlines en 75% y Lan Perú y la colombiana Avianca en 63%. Y en otra noticia, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, anunció que en los próximos días dará a conocer más arrestos en torno al supuesto magnicidio que, según dice el gobierno, gestaba la oposición para liquidar al presidente Nicolás Maduro. Es todo. Vuelvo contigo al estudio, Alfredo. Gracias. Gracias.